Para poder atender las demandas de los vecinos de centro, llevaremos a cabo desde el primer día de nuestra administración el programa de atención inmediata, el cual funcionará por medio de un centro de atención telefónica en donde la ciudadanía podrá reportar los baches, las fugas de agua, las fallas en el alumbrado público, así como otras deficiencias en la prestación de los mismos, por los cuales la autoridad estará obligada a dar respuesta inmediata. No más de 72 horas como máximo.